La paz de Dios hermanos, mi nombre es Javnia de la Liz Velázquez Ramírez, yo me congrego en el templo Alfa y Omega que se encuentra en cinco señores Oaxaca, en esta hora voy a dar la clasificación de los libros de la Biblia, empezamos por el Antiguo Testamento, cinco libros del Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, doce libros históricos, Josué, Jueces, Ruth, primer y segundo libro de Samuel, primer y segundo libro de Reyes, primer y segundo libro de Crónicas, Esdras, Neemías y Esther Cinco libros poéticos Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastes y Cantar de los Cantares Cinco profetas mayores Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel Doce profetas menores Oseas, Joel, Amós, Abdias, Jonás, Niqueas, Nahún, Abacus, Afonías, Ageos, Zacarías y Malaquías Ahora veremos las clasificaciones del Nuevo Testamento Cuatro Evangelios San Mateo, San Marco, San Lucas, San Juan Un libro histórico Hechos de los Apóstoles Trece cartas paulinas Romanos Primera y segunda carta a los Corintios Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses Primera y segunda carta a los Tesalonicenses Primera y segunda carta a Timoteo Tito y Filemón Ocho cartas generales o universales Hebreos, Santiago, Primera y segunda carta de Pedro Primera y segunda y tercera carta del apóstol Juan Y San Judas Y un libro, una epístola escatológica Que es Apocalipsis La paz de Dios hermanos Esta ha sido la clasificación de los libros de la Biblia Gracias por ver el video Gracias por ver el video